Noticiero El Vigilante Última hora, acaba de ocurrir una balacera Una balacera cobró la vida de un hombre mientras una mujer resultó herida de gravedad cuando se encontraba en la calle real de la aldea Santa Ana, Antigua Guatemala, del departamento de Zacatepeques En el lugar falleció Brian José Marroquín de 22 años, quien quedó a un costado de una carreta de alimentos mientras una mujer fue estabilizada por paramédicos de bomberos voluntarios y llevada hacia el hospital de Antigua